¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un hombre que además de ser maestro, docente, escribe, tiene su programa de radio y su programa de televisión. Entonces está en redes y voy a presentar a Justin Quirós, mi amigo Justin Quirós. ¿Cómo estás, Justin? Es un placer tenerte aquí en Mesa de Análisis de Educación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días a todos los que nos están viendo también en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que yo siempre puntual ahí a las órdenes con usted cada vez que me hace un llamado. Para mí es muy importante tener que hablar con usted este tema y que luego lo vamos a dirigir evidentemente hacia la población en general que nos está viendo y escuchando al mismo tiempo. Claro. Los han formado, y bueno, tú eres muy joven comparado con mi carrera, pero de hecho tú eres un hombre que tiene mucha experiencia en lo tuyo. Has hecho tu posgrado en España. Eres graduado aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ha sido nutricionista de los más importantes equipos de fútbol del Ecuador y eso hay que reconocerlo para que la gente lo sepa. No eres un improvisado, eres un hombre que sabe mucho. En el tiempo de pandemia, mi querido Justin, y ya entrando, la gente estuvo, estuvimos encerrados ya por no solo unas cuantas semanas, fueron decenas de semanas. Yo he contado y desde el principio de la pandemia, de que nos dijeron que teníamos que estar encerrados, han pasado doscientos cincuenta y tres días. Y han habido personas que definitivamente no han hecho nada de ejercicio y han comido por esta vía y la otra. Entonces tu experticia es la malnutrición. Tú siempre tratas de que la gente se oriente en esto. Dime, ¿qué tan importante es la nutrición en la conducta humana en tiempos de pandemia? Bueno, la alimentación ahora mismo ya se le ha dado el contexto de importancia que siempre la ha tenido, solo que no la hemos evidenciado mucho. ¿Cómo hemos llegado hacia eso? Bueno, desde que la OMS aquel 11 de marzo ya diagnosticó y dio por publicado de que estamos en frente a una pandemia y la propagación de la misma que se dio de forma inmediata y muy acelerada, uno de los primeros o uno de los principales pilares fundamentales de esto fue la alimentación. Y evidentemente que la alimentación fue un papel bastante interesante e importante en nuestra salud. A partir de ahí empiezan a desarrollarse varios tipos de enfermedades, condiciones, patologías, etc. Ahora, el tema no es que si me alimento bien o como 100% saludable voy a ser exento o no voy a adquirir algún tipo de enfermedad de infección o más aún si estamos en frente a esta pandemia no me voy a contagiar de COVID-19 o del SARS-CoV-2 que luego se puede traducir a la patología o la enfermedad de COVID-19. Entonces, justamente esto no se trata de llevarlo así a la ligera ni tampoco sobreestimar la nutrición o la alimentación saludable. Lo que se trata es que cuando nosotros empezamos a comer mejor, que es lo que todos los dietistas nutricionistas a nivel mundial siempre se están promocionando y siempre se está divulgando eso, es que disminuyamos ese impacto. Disminuyamos el impacto incluso de enfermedades que ya podemos nosotros empezar a tener o que siempre han existido y que no le hemos prestado mucha atención como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que son patologías de base que condicionan muchísimo a día de hoy en esta pandemia. Es decir, que yo tengo más riesgo si yo soy o tengo un grado de obesidad, de sobrepeso o de pronto tengo hipertensión o diabetes, tengo más probabilidades de ir directamente hacia un hospital y que esta problemática de la pandemia me afecte aún más versus un paciente o una persona que esté sana aparentemente y que no tenga ningún de este tipo de condiciones. El Chesty, ya se ha mencionado de que existe una suerte de sindemia, de sindemia. Sindemia, exacto. Para ejemplificar el tema de la sinergia del COVID-19 con otras patologías como las que tú mencionas. Entonces, sobre esto vamos a hablar en el siguiente segmento que ya el productor me está diciendo que hagamos un corte, pero vamos a hablar, amigos, no se vayan porque vamos a hablar de la sindemia y cómo esto puede ser causante de graves deterioros en la salud, para lo cual la nutrición, la alimentación sí es importante. Ya regresamos, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! Buenos días, amigas. Continuamos con nuestro programa Mesa de Análisis de Educación. Estamos entrevistando al Magíster Quirós, al Magíster Justin Quirós, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo, Magíster en Nutrición. Y te preguntaba, ¿qué sucede cuando hay esta suerte de sindemia, de sinergia entre el COVID y otras enfermedades preexistentes que tú ya mencionaste? ¿Cómo debería ser la alimentación allí? Bueno, la alimentación no tiene por qué cambiar, evidentemente, sus principios. Los principios de una alimentación saludable siempre van a estar reposando en una cuna de verduras, frutas, legumbres, vegetales, proteína de buena calidad, tanto de origen animal como vegetal, cereales de buena procedencia. Cuando hablamos de cereales, no estamos hablando de los cereales de desayuno, estos cereales que la industria alimentaria ha proporcionado como una oferta más. Si no estamos hablando de cereales como el pseudo cereal, como la quinoa o como la avena, ¿verdad? Entonces estamos hablando, o el trigo, estamos hablando de este tipo de cosas. Evidentemente que haciendo excepciones en ciertas patologías o condiciones, sobre todo gastrointestinales, se la van a ir omitiendo. Pero del resto no habría por qué cambiar. Esta sindemia, como usted propiamente lo ha dicho y sumergínenos un poco en términos epidemiológicos, es la unión de dos o más epidemias al mismo tiempo. Entonces ahora mismo tenemos en presencia la epidemia, perdón, la pandemia del COVID. Y también tenemos la otra pandemia que hemos vivido ya hace mucho tiempo atrás, que es la obesidad y el sobrepeso. Entonces esa pandemia estábamos, ya en el 2016 la OMS sacó un publicado en el que decía que el registro de ellos a nivel mundial es que tenemos dos millones de personas con sobrepeso y 650 millones de personas con obesidad. Y tenían una proporción a aumentar conforme va pasando cada cuatro años. Entonces justamente ahora mismo nos vemos en ese choque, ¿verdad? de pandemias entre el COVID y la obesidad y se ha denominado o ha salido un nuevo término que se llama COVID obesity en inglés o COVID obesidad en español. Entonces, ¿qué pasa con esto que está aquí? Se han apuntado o han enfocado muchísimo en cuanto a la alimentación y la nutrición en este aspecto. ¿Qué sucede? Es que más que preocuparnos en empezar a, de pronto, a sumergirnos en un nutriente concreto, como ya lo habíamos escuchado al inicio de la pandemia, como por ejemplo, toma más vitamina C, toma más zinc, toma más magnesio, que come banano, que come mandarinas, que una hoja de jengibre, etcétera. Más que centrarnos en eso, tenemos que centrarnos en la configuración de la parte alimentaria, dietética, de nuestro entorno, de lo que configura toda nuestra alimentación y la actividad física que nosotros vayamos a agregarle a ese componente de la salud. O sea que en tiempos de pandemia, la alimentación y el ejercicio físico son fundamentales para mantener ese equilibrio, ¿verdad? Claro, han sido fundamentales antes de la pandemia y ahora, evidentemente, y ahora se ha enfatizado aún más. ¿Por qué se ha enfatizado aún más? Para evitar o disminuir ese acercamiento intrahospitalario de los pacientes y que se agrave la situación. En realidad es por eso que se le ha tomado un poco más de realce, pero en realidad eso siempre ha existido. Esas directrices siempre han estado, desde la UFDA en el año 49, cuando empezaron a sacar las primeras guías alimentarias. Entonces siempre ha estado eso de hacer más actividad física, de alimentarse de forma saludable, de la exposición al sol para empezar a sintetizar vitamina D, porque forma parte de nuestro sistema. ¿Verdad? La vitamina D ya dejó, en algunos libros dicen que dejó de ser una vitamina y ahora pasa a ser parte como una hormona de nuestro sistema hormonal. Sí, sí, bueno. Otro de los problemas derivados del COVID-19 que se nos vienen o que ya estamos viviendo es el problema del estrés, Justin, del estrés postraumático, ¿no? Porque la gente ha quedado tan impactada en muchos lugares que no quiere ni siquiera salir de la casa y ha perdido los trabajos. Al perder trabajo no tiene dinero para poder mantener a su familia y entra en una especie como de complejidad de tipo estrés que le va a causar adicionalmente otras enfermedades a las que conocemos. En este tema del estrés, ¿qué es lo recomendable ya desde el punto de vista de la alimentación? Ok, desde el punto de vista de la alimentación, antes de entrar y profundizar en ese tema, evidentemente que cuando nosotros tenemos un escenario de estrés se nos puede derivar a ansiedad o algunas otras cosas, como por ejemplo, el más frecuente eran problemas gastrointestinales, porque hay una conexión directa con el cerebro-intestino, intestino y cerebro. Entonces, ese era uno de los principales problemas. ¿Qué es mejor? Bueno, alimentarnos justamente con grupos, valga la redundancia, alimentos que contengan más cantidad de triptófano, que genere más serotonina. En este caso, cuando hablamos de generación de serotonina, del 80 al 89% de la serotonina se genera en el antro del estómago. Es decir, que cuando nosotros consumimos alimentos, pero estos alimentos tienen que ser estratégicos o específicos. Ahora, no estamos haciendo nutricionismo con esto, que es enfocarnos en un solo grupo, sino más bien darles a las personas que nos están viendo en este momento estrategias. Por ejemplo, alimentos que contienen alta cantidad de triptófano, que luego van a ser derivados en una cantidad interesante e importante de serotonina, que nos va a dar un poco más de estabilidad, van a ser el banano, por ejemplo, o los frutos secos también, las semillas que contienen dentro de su composición. El problema es que ni siquiera la consumimos de casualidad, porque, no sé, creemos que muchas veces eso no está dentro de nuestra dieta o que eso, de pronto, no está ajustado hacia nuestro presupuesto económico. Y consumir guineo o bananos es bastante económico, la verdad. Justin, tus consejos son fenomenales en el sentido de que la gente, con algo tan sencillo y tan barato como tú lo dices, porque el banano en el Ecuador es muy barato, comparado en Canadá, con $5 o $6 un banano en Canadá, o los frutos secos. Entonces, acostumbrar a nuestros chicos ya a usar por siempre y para siempre en su lonchera banano y frutos secos, me parece fundamental para un mes, para el futuro, ¿no? Totalmente. Incluso, ahora salió un publicado de la Universidad de Queens de Londres, Universidad Queens de Londres, que hablaba o especificaba un poco sobre el lanzamiento que sacaron el gobierno de Londres, sus políticas públicas. Dentro de ellas se manifestaban al respecto de frenar la obesidad infantil. Dentro de ellas estaban, en esas directrices, aumentar la ingesta de frutos secos, en verdad, y de semillas, que forman parte o van a complementar ese aspecto o esa condición de estos niños o de estos infantes para poder disminuir ese efecto de la obesidad y del sobrepeso en ese país. Y a veces ese tema, tenemos ya un minuto, nos falta un minuto para terminar el bloque. Justin, ese aumento de peso, ese sobrepeso y esa obesidad no solo puede generar en hipertensión arterial, sino también en conductas equivocadas y ansiosas que hacen que coman más y que no necesariamente coman mejor. Mejor, exacto, claro, claro, entonces eso te genera ansiedad y generalmente nosotros la ansiedad en la traducimos en algunos casos justamente en alimentarnos y sobrealimentarnos o por el otro lado en disminuir la ingesta alimentaria y deprimirnos. Entonces tenemos dos contextos que en realidad a veces no podemos abordar únicamente con alimentación, sino que tiene que tener un fondo psicológico. Excelente, Justin. Ese es el valor, amigos y amigos, que tiene entrevistar a un divulgador científico de nutrición como Justin Gross porque nos permite ver todo el contexto, no solamente lo que entra por la boca que es fundamental, la alimentación es fundamental. Entonces regresamos con más al siguiente y último bloque enseguida. No se vayan porque me parece excelente esta recomendación. Ya venimos. Amigos y amigas, continuamos con esta interesante entrevista y al último bloque con Justin Quiroz, magíster en nutrición y pues amigo personal, una persona a la que yo admiro mucho por su capacidad y su entendimiento del tema, de los temas de nutrición. No solamente estamos hablando, Justin, del tema de cómo comer, sino el contexto en el que la alimentación se maneja que es tan importante para la salud. A ver, otra cosa que los padres tienen muy en cuenta ahora es que en la pandemia hay que darle mucha vitamina B y vitamina C. Tú lo mencionaste. ¿Por qué la gente cree eso? Bueno, eso es un condicionante también cultural que nosotros tenemos. ¿Por qué? A ver, porque ¿dónde surgió todo eso? Evidentemente que el sistema inmunológico está condicionado por muchas de nuestras vitaminas que nosotros consumimos al día a día, pero no necesariamente la tenemos que hacer o no necesariamente funciona esto así como que le doy más cantidad de vitamina C, por ende, mi sistema inmunológico va a subir. ¿Por qué no funciona así tan simple? Porque si funcionaba así tan simple no existieran tantas patologías relacionadas con la inmunidad, por ejemplo, el cáncer, una de ellas, otras patologías relacionadas a la inmunidad, también, o como ahora mismo el COVID que justamente se enfrenta y que necesitamos tener un sistema inmune un poco más robusto para que el impacto sea menor. Ojo con lo que digo ahí, para que el impacto sea menor o sea corte ese impacto y no tengamos que exponernos hacia un ámbito más intrahospitalario. Tú me dijiste en algún momento, mi querido Justin, que el pimiento rojo tenía más vitamina C que la propia naranja. Sí, claro, claro, si lo podemos un poco investigar la ciencia de los alimentos, siempre hemos dicho vitamina C, lo primero que pensamos es naranja, vitamina C, limón o mandarina, porque es algo que está en nuestro entorno alimentario de forma cultural y diaria, es decir, naranja la consumimos a diario y lo primero que asociamos vitamina C es naranja, pero se ha encontrado y gracias a la ciencia, a los avances, la tecnología alimentaria en ese aspecto de que hay más alimentos con vitamina C. Dicho sea de paso, todos los alimentos y frutas y verduras tienen vitamina C, unos en mayor proporción que otros, incluso ahí fue donde yo emití el comentario de que los pimientos rojos o amarillos o verdes tienen más cantidad de vitamina C que incluso una misma naranja. ¿Qué sucede con eso ahí? Lo que sucede es que nosotros no consumimos pimientos, nosotros no consumimos ese tipo de alimentos en nuestra dieta de forma diaria. Bueno, no todo, porque te cuento que yo sí seguí tu consejo y yo consumo desde ahí pimientos de todos los colores, desde ahí, eso fue hace dos, tres años que tú me lo comentaste y pues desde ahí investigando y investigando consumo en mis ensaladas cotidianamente los tres tipos de pimientos y me parece delicioso también. Sí, totalmente y mucho más aún consumirlos de forma cruda porque es donde captamos mayor cantidad de vitamina C. Bueno, lo siguiente es que claro, de ahí nace este tipo de argumentos de que necesitamos consumir este tipo de vitaminas, vitamina B del complejo B, vitamina C, zinc, vitamina A, vitamina D, etcétera, porque están relacionados con nuestro sistema inmune pero eso no funciona así de simple como una ecuación matemática sino que hay que empezar a trabajar ese tipo de aspectos entre una de esas por ejemplo es la actividad física, la ingesta de proteínas, la ingesta de ciertos grupos de vitaminas, sí que es cierto que van a mejorar nuestra actividad pero siempre y cuando nuestro entorno alimentario cambie a aspectos muchísimo más interesantes apegados hacia la salud. Es decir, no vale de nada de que yo me suplemente con vitamina C o que yo me suplemente con complejo B si sigo comiendo salchipapas o si sigo comiendo alimentos fritos en mi casa si sigo aumentando la ingesta de arroz esto no quiere decir que el arroz sea malo sino que aumenta esa ingesta de arroz pero disminuye la ingesta de cierta cantidad de vitaminas a través de las frutas y las verduras. Correcto. Eso se transforma en un problema esa es la problemática la problemática en que se suplemente o no. Correcto y esto va al mensaje para los padres de familia y las madres de familia que a veces quieren que su hijo consuma grandes cantidades de arroz o grandes cantidades de pan y no se dan cuenta que tiene que ser variado y que tiene que ser buena la alimentación para que el niño pueda estudiar para que el niño pueda jugar etcétera. Justin han aumentado los problemas de tipo estrés y se necesita aclarar algunas cosas por ejemplo ahora todo el mundo quiere pedir productos con zinc ¿por qué? Porque está relacionado directamente el zinc con el mejoramiento de nuestra calidad de neuronas la sinapsis que hacen nuestras neuronas entre ellas para poder transmitir esos neurotransmisores también justamente ahí donde se acerca la mayoría de nuestras de ciertas cosas que se dicen a nivel cultural a nivel de nutrición parten de ahí de esa relación pero no todas las relaciones son casualidad o causalidad no todas las relaciones son causalidades todo va a depender de nuestro contexto siempre eso hay que tenerlo en cuenta el contexto alimentario y el contexto de nuestro entorno de vida va a depender muchísimo para que la respuesta de nuestros alimentos de nuestra alimentación sea positiva o negativa evidentemente por ejemplo el azúcar siempre nos han dicho que el azúcar es mala y lo hemos concientizado que el azúcar es mala pero hay algunos escenarios que nos puede resultar beneficioso consumir azúcar con esto no quiero decir que tienes que consumir azúcar sino que va a depender del contexto del escenario por ejemplo un deportista se puede valer mucho al menos nosotros en nutrición deportiva nos podemos valer mucho de las preparaciones de jugo por ejemplo porque le damos mayor cantidad de energía e inmediata que ellos necesitan pero no así a la población general el grueso de la población no necesita consumir ese tipo de alimentos porque no les va a crear ningún beneficio si la población la población realmente por ejemplo hay mucha gente como yo que consume azúcar lo menos refinada posible entonces se consume obviamente que la panela resulta importante pero no es lo único ¿no? porque mucha gente también consume miel de abeja aunque es bastante complicado claro es que siempre tenemos una confusión en esas cosas en que nosotros pensamos en que si el azúcar es morena es mejor que si es panela es muchísimo también mejor que el azúcar morena o si tenemos miel real o jalea real o miel de nuestros ancestros etcétera también creemos que es mejor como el canadá miel de mapo claro porque creemos que es natural pero no todo natural es beneficioso por ejemplo el COVID es natural y no es ningún beneficio para nuestra salud porque específicamente es ahí nosotros tenemos que enfatizar el azúcar la panela el azúcar de mesa la panela la miel el azúcar de coco todas terminan creando un impacto de forma negativa en nuestro cuerpo si lo hacemos de forma frecuente eso no estamos frente a un veneno porque claro tú tomas azúcar y no es que te mueres en ese momento pero sí puedes crear alteraciones a largo plazo y eso es importante saberlo y eso es disminuirlo bueno se nos acaba el tiempo porque tú sabes en televisión tú eres un hombre de medios también en televisión todo es tan rápido se nos acaba el tiempo pero contigo es inacabado esta conversación porque siempre tenemos material para conversar de los temas de nutrición de alimentación de medicina etc entonces Justin yo te quiero agradecer por acudir a nuestro llamado y decirle a la gente que te puede escuchar y ver en tu programa de nutrición en la radio también en nuestra radio en C90M ¿verdad? ¿qué día tienes el programa? todos los viernes tenemos de 9 a 10 en la mañana el programa se llama Dieto un poco que lo hacemos junto a Paul y Erika Justamente hablamos y nos dedicamos a hablar sobre nutrición y alimentación de forma divulgativa y también en la página Instagram arroba lo que pienso en Nutri es una página donde básicamente como que me desahogo entre comillas porque doy mi opinión argumentos científicos etcétera y nada me pueden seguir ahí si les gusta Bueno yo te felicito y te impulso nuevamente como el gran profesional que eres para seguirnos alimentando fíjate que te digo alimentando intelectualmente con estas ideas que sobre nutrición tenemos que sacarnos de la cultura y que nos sirve para enfrentar mejor estas enfermedades que se nos vienen Sí, totalmente y un mensaje final consuman de forma saludable esos alimentos nada fritos todos al horno a la plancha cocidos estofados relaciones en más directamente con las frutas y las verduras para comer de esta forma más sostenible y más soberano Ok, ok Gracias Justin Un abrazo enorme ya nos estamos viendo Gracias a ustedes Amigos, con ustedes agradecerles enormemente que vean nuestro programa que siempre lleva como la Universidad Católica es su costumbre el afán de que nuestra comunidad se beneficie de la ciencia Gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!